¡Sonando fuerte! ¡La Rumba! ¡La Primericidad! Señoras y señores, yo te invito a que sonamos en las redes sociales Nosotros somos la Rumba, digo Para las señoras con chancelas presentes Nos solicitaron que toquemos en setemilas para toda la gente Que ya no tenemos a nuestros padres Y en el caso de nosotros, Jaime Narváez, señor trombonista Nuestra padre Lo que hoy me ven tomando, me hago por una gran razón Mi corazón estaba gritando, porque mi padre me abandonó Me coloco a Dios y a Dios, pues el destino es quien lo llevó No le importó dejarme el solito, pero para siempre se lo llevó Yo no le culpo a Dios y a nadie, pues el destino es quien lo llevó No le importó dejarme el solito, pero para siempre me lo robó No te preocupes si lloro tanto, pero ya nada no puedo hacer Solo me queda la esperanza, que ayer al cielo lo voy a ver No te preocupes si lloro tanto, al yo cantaré esta canción Solo recuerda que yo me siento muy orgulloso de ser quien soy No te preocupes si lloro tanto, al yo cantaré esta canción Solo recuerda que yo me siento muy orgulloso de estar en el fin Esa noche, por favor, señores Que hoy me ven tomando, me hago por una gran razón Mi corazón, mi corazón estaba gritando, porque mi padre me abandonó Yo no lo culpo a Dios y a nadie, pues el destino es quien lo llevó No le importó dejarme el solito, pues para siempre se lo llevó Yo no lo culpo a Dios y a nadie, pues el destino es quien lo llevó No le importó dejarme el solito, pues para siempre se lo llevó No te preocupes si lloro tanto, al yo cantaré esta canción Solo me queda la esperanza, que ayer al cielo lo voy a ver Muy orgulloso de ser quien soy No te preocupes si lloro tanto, al yo cantaré esta canción Solo recuerda que yo me siento muy orgulloso de ser quien soy Pairo Garbar, mi señor padre ¡Hasta! En el trocón ¡Machio! Es el trocón Fágico Aresgador Sonando fuerte La rumba de minorisimada Bueno, bueno señoras y señores por ahí En este momento valga la redundancia Y quiero que quede el chica La felicitación va el día de hoy Para nuestro señor trombonista Jaime Narváez Que está hoy día de cumpleaños Jaime Narváez, de cumpleaños, señor Valería Record